Llega el momento de otro gran cantante, otro gran amigo, Luis Eduardo Reyes, para hacer mi longa sentimental. Mi longa para recordarte, mi longa sentimental, otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué, yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer, tal vez, te provoque risa ver metir agua a tus pies. Es fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición, o jugar en una daga la suerte del corazón. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón, cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer, tal vez, te provoque risa ver metir agua a tus pies. Milonga, que hizo tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que nunca la canten en tu balcón. Pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol, pa' decirte que sí a veces, o pa' gritarte que no, varón. Pa' quererte mucho, varón, pa' decirte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer, tal vez. Te provoque risa ver metir agua a tus pies.